como están ustedes una vez más por aquí por el canal de rafael como siempre para hacerle la vida más fácil y más sencilla cada uno de ustedes o les presentamos solamente dos ingredientes que tienen que tener en casa ya que usted tiene niño pequeño o tiene adulto este remedio es para que se lo haga y lo ponga a prueba solamente tiene que buscar rábano como esto que tenga que estar aquí fresco están lavados y por aquí tengo melaza que van a hacer con esto van a hacer una ralladura de rábano y la van a ligar con melaza la melaza es buenísima para muchísimas enfermedades junto con el rábano le va a aliviar la tos seca le va a limpiar los pulmones le va a limpiar la vía respiratoria si usted la persona que tiene gripe todos esos síntomas se lo va a eliminar la ralladura de rábano junto con la melaza que es muy bueno ya sea para usted sea para su madre sea para su padre o sea para sus hijos es muy bueno solamente tienen que comerse esta ralladura que le voy a preparar a continuación con melaza que es muy bueno para eliminar la gripe para limpiar la vía respiratoria para limpiar los pulmones para eliminar la tos seca aguda para eso le voy a hacer este remedio quédense aquí porque les voy a enseñar cómo lo vamos a preparar y cómo lo vamos a hacer necesitan un guayito y necesitan un platico para guayar nuestros rábanos miren el tamaño de los rábanos voy a coger 5 rábanos y vamos a comenzar a guayar nuestros rábanos porque esto le va a limpiar la vía respiratoria y le va a limpiar los pulmones esto es como una pasta que vamos a hacer de la ralladura de rábano para eliminar cualquier clase de gripe que usted tenga en su cuerpo si tiene una tos seca aguda hace mucho tiempo o si tiene una gripe muy vieja que no se le sale haga este remedio que se lo garantizo que le va a ayudar muchísimo a mejorar esos problemas usted lo puede hacer por mucho y lo puede guardar en un envase tapado en la nevera cuando haga este remedio y se lo puede dar a sus hijos mayores de 10 años se le puede dar sin problema porque esto le va a ayudar mucho a mantenerlo saludable rábano y melaza que lo que necesita como los rábanos son grandes esto que estoy guayando miren la cantidad que tengo ya aquí guayar para que tenga más o menos una idea en su casita solamente voy a guardar dos en esta ocasión porque son muy grandes y las halladuras muchas miren aquí recuerden sé que el agua que suelta el rábano es buenísima para curar muchas enfermedades en su cuerpo por aquí estoy preparando la ralladura de rábano esto no se cuela no sé no se prime nada por el estilo se deja a sí mismo por aquí esa es la cantidad de dos rábanos medianos que llegó allí para que más o menos tengan una idea cuando hagan este remedio lo tapan y lo guardan en la nevera para que se conserve por aquí le vamos a echar más o menos la cantidad de dos cucharadas de miel de melaza a nuestro rábano recuérdense que todos estos no se cuela ni se prime se comen así como si fuera un dulce se come esto miren qué delicioso que rico vamos a hacer una liga homogénea hacemos una liga homogénea de los dos ingredientes de rábano y la melaza recuérdense que la melaza es la miel de la caña miren usted se va a comer esto y es muy bueno y sabe bueno porque la melaza es dulce esto lo pueden guardar un envase tapado en la nevera y le da está en una cucharadita a su hijo más o menos ese tamaño una cucharadita que se la coma y si es un adulto una cucharada grande de esa sopera normal para que se mejore y limpia la vía respiratoria limpia los pulmones de limpia el acto si sufre de la tos seca y te verá como su vida va a cambiar en tan solo varios días de hacer este remedio casero que le estoy preparando pues ya ustedes saben háganlo y lo pueden usar por dos semanas y usted verá que me va a dar la gracia cuando su hijo o usted misma o usted se mejore de ese problema pues ya ustedes saben suscríbase a este canal rafael quiñones denle like y compartan este preciado vídeo será para la próxima y nos vemos en otro vídeo síganme en tinto como los para cuáles 4 y aquí en youtube como rafael quiñones con ese al final será para la próxima baba emigente